Esa es la tira Gata Chovino, gata Anoche en te sueño soñaba Con tu imagen divina La imagen envuelta en dulzuras Surgiera de la nada Soñé que tú Me acariciabas con ternura Y no quería despertar Esa ilusión Vamos a que las arrugues Y mientras la noche se aleja Y se acerca el día Tu alma y mi alma se extinguen Como en solía Quisiera poder realizar El sueño que tuve ayer Y así mi vida sentirme Muy feliz Muy feliz Soñé que tú Me acariciabas con locura Y no quería despertar De esa ilusión Amar Y mientras la noche se aleja Y se acerca el día Tu alma y mi alma se extinguen Como en agonía Quisiera poder realizar El sueño que tuve ayer Y así mi vida sentirme Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz